Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara, y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, de nuevo, como todos los miércoles, le doy la bienvenida al licenciado Jaime Armendariz, Ingeniero, buenas tardes, gracias por estar aquí de nuevo, le agradecemos también al auditorio, a don Héctor, a Víctor, a Omar, por supuesto, y bueno, la semana anterior nos quedamos con un tema muy interesante, Heraclio, y pues yo creo que sería buena idea hacer como si hubiéramos puesto pausa y seguirle, ¿qué te parece? Sí, antes que nada, yo quiero platicarles, comentarles al auditorio, que cada vez es más grande y más diverso. En este Inter de la semana, estuvimos teniendo comunicaciones de gran parte de la República, estuvimos teniendo comunicación de Estados Unidos y, para mi gran sorpresa, de Alemania. Estoy sumamente emocionado con esto, el tema que nos ha ocupado levanta muchas inquietudes. Hoy quiero participarles, que precisamente hay del sistema judicial, por ejemplo, pendiente en este momento y con ganas de intervenir, del sistema judicial de Parral, de Camargo, de Juárez y de Chihuahua, incluso catedráticos de la ciudad de Juárez. O sea, esto me emociona muchísimo, porque el tema levanta mucho interés. Ha habido mucha participación, ahorita en el transcurso del programa lo comentaremos. Desafortunadamente, el día de hoy no pudo acompañarnos el licenciado Víctor Medina, con el que íbamos a comentar algunas jurisprudencias, pero, por lo pronto, nosotros seguimos comentando los artículos que habíamos mencionado. Bueno, es muy interesante lo que estás comentando, Eraclio, porque en lo personal también en el transcurso de la semana he estado, y agradezco a vosotros todos los comentarios de las personas que nos hacen el favor de escucharnos semana tras semana. Y uno de los comentarios, que me parecieron muy acertados, de repente nos comentan el detalle de que, oye, la cuestión de las pensiones es un tema eminentemente técnico, y de repente le he entrado en un poquitín a la política, ¿no? Pero bueno, dos observaciones. La primera, este programa, pues es eminentemente político. O sea, me refiero a, está coordinado el detalle de la sociedad y gobierno. O sea, no podemos nosotros quitar el aspecto de la cuestión de la política, y ahorita lo comentamos. Y lo otro, pues sí, evidentemente la cuestión de las pensiones es un tema 100% técnico, ¿no? A lo cual nos vamos a referir como segunda parte. Quiere decir, nos comentan un poco el detalle de que hacíamos alusión a de que ciertos candidatos tienen como bandera en su campaña electoral la cuestión de hacer la reforma al artículo 150 y 151 de la Ley de Seguro Social, que es parte de lo que veíamos como tema principal, tanto nosotros como con Víctor, ¿verdad? Y ahorita le damos seguimiento a eso, pero recalcando y haciendo mucho hincapié, en el sentido de que nos queda muy claro que la cuestión de las pensiones es una situación eminentemente técnica. Por supuesto. Lo hemos comentado muchas veces y definitivamente lo que pasa es que se vuelve confuso precisamente por la supuesta aplicación de las dos leyes. y es donde todo el mundo empieza a revolujarse, que es un término muy de Chihuahua. Entonces, lo que tratamos nosotros en este aspecto es tratar de aterrizar y tratar de aclararle a las personas de lo que se trata. Entonces, pues, si no tienes inconveniente, ¿por qué entramos en materia? Nada más un poquito la cuestión política y es únicamente como cuestión histórica. Al menos, de mi parte, no hay ninguna situación de reclamo, de absolutamente nada. O sea, simplemente es un análisis. Entonces, y porque lo comentamos en dos ocasiones en el programa anterior, que es decir, algún candidato a una diputación dice por ahí entre sus eslóganes nosotros queremos hacer hincapié en que estamos conscientes de que hay un artículo en la Ley del Seguro Social que se debe reformar. Ya hablamos específicamente del 151 que manejamos mucho y en el cual el señor Víctor Medina tiene haciendo énfasis durante varios años. Es una lucha política bien importante. Pero vamos a lo siguiente. Alguien, con toda sinceridad, un candidato a diputado que ya está en funciones dice yo quiero reformar. ¿Por qué? Porque es una cuestión social muy sentida en todo el país, no nada más. en nuestra ciudad o en nuestro estado. Y vamos a hacer una modificación del artículo 151. Y ya entran funciones. ¿Y qué pasa? Presenta la iniciativa y hace a parte una posición de motivos que es lógica y clara y que la hemos manejado aquí varias veces. Pero la situación práctica es se turnen a la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados específicamente. Cuatro veces. No me parece que dijo Víctor. ¿Sí? Si no es que más. Yo estoy equivocado. Si no es que más. El detalle es que una vez que el diputado electo en funciones presenta su iniciativa pues ya no depende de él que eso se convierta en ley. O sea, quiere decir hay todo un proceso legislativo que se tiene que seguir para que se reforme o se adicione en el artículo respectivo de la ley del seguro. Mientras eso no sucede pues tenemos que abocarnos a lo que actualmente está en rigor y pues ¿qué te parece si vemos puntos por puntos? Haciendo un poquito como introducción para que el auditorio nos recuerde. Quiere decir si hay una ley vigente que es la de 1997 ¿por qué de repente estamos bajo el amparo de ambas leyes? O sea, la derogada del 73 y la vigente del 97. Entonces, todo eso se nos aclara con los artículos transitorios de la ley vigente que es del 97. Entonces, si te parece... Sí, perdón, pero una reflexión. Artículos transitorios del 97. Sí, señor. Estamos en 2015. Ah, no, bueno, pero la ley... Están transitorios y por supuesto. Sí, es a lo que... El artículo transitorio no se refiere a que dura determinado tiempo sino que tiene que especificarse en el caso este en qué ámbito espacial así se llama. Y de tiempo. En qué espacio de tiempo. Y de tiempo, por eso. Entra cada una de la ley y qué es lo que sucede, ¿verdad? Estamos hablando de que son 38 años. No, del 97 a la fecha. Por eso, del 97 a la fecha. 18. No, bueno. Ok. 3, 10, 18, por supuesto. Ok. Pero, insisto, eso finalmente es lo de menos. Pero vamos a la materia y al tema. Ok. Entonces, pues empezamos... Obviamente no vamos a lecturar todos los artículos transitorios sino únicamente a los que nos atañen respecto a los artículos que se aplican y yo creo que empezaríamos por el artículo tercero transitorio. Fíjate que es lo importante y lo que platicábamos con Víctor que no sé si ya le enviamos un saludo esperando que esté bien de salud pero si no, pues lo hago en este momento. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley así como sus beneficiarios al momento de cumplirse en términos de la ley que se deroga los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones podrán optar por acogerse al beneficio de dicha ley o al esquema de pensiones establecidos en el presente ordenamiento. El primer comentario que me surge de esta lectura es lo siguiente y me parece que así va a ser en el transcurso de los siguientes artículos que leamos también. Quiere decir tenemos una ley vigente que es aplicable en el universo de todas las personas que caigan en estos supuestos. Sin embargo hay algunas materias específicamente de las pensiones en donde se aplican ambas de ellas. ¿Por qué se aplican ambas de ellas? Pues qué ilógico, ¿no? O sea, pues entonces cuál ley no rige o cuál ley no nos rige o cuál está derogada o cuál no. Bueno, para eso sirve en este caso la cuestión de los artículos transitorios y específicamente del que acabamos de leer. Quiere decir el supuesto principal para que se puedan aplicar ambas leyes es que haya una persona que haya iniciado a laborar antes del 1º de julio de 1997. ¿Por qué? Porque inicia su periodo laboral en el régimen obligatorio del seguro social bajo el amparo de la ley anterior. Se deroga esa ley entra la vigente y por supuesto esa es a la que tenemos que acogernos. Pero por la ficción que la ley permite en este artículo transitorio podemos utilizar ambas leyes dependiendo del tema de qué se trate aunque insistimos estamos hablando y nos referimos específicamente a la cuestión técnica de las pensiones. Por supuesto. ¿Sí queda claro verdad? Entonces ¿qué te parece si para hablar de casos ya bien específicos empezamos con el artículo cuarto transitorio? Finalmente yo insisto que este es un frankestine o sea hicieron lo que quisieron y por supuesto que no llegaron a lo que se pretendía y que realmente sea la protección del trabajador porque o sea es una aberración que antes de ese día hubieras podido cotizar cuatrocientas semanas y al día siguiente los que entran tienen que cotizar mil doscientos y cuatrocientas me refiero a una hipótesis no a lo que marca la ley pero vamos al cuarto para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la ley del seguro social que se deroga y que llegaran a pensionarse durante la vigencia de la presente ley el IMSS estará obligado a solicitud de cada trabajador a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes a efecto de que este pueda decidir lo que a sus intereses convenga oye bueno a lo mejor a ti y a mí que somos abogados no se nos dificulta la interpretación de este artículo pero en realidad es que es un universo o sea que sucede cuando la persona como lo menciona el artículo está en la situación de pensionarse y vamos a referirnos específicamente a la pensión de bebés porque hablo de la pensión de bebés porque estamos hablando de que hay o depende de un acto fortuito que se refiere a la muerte de uno de los cónyuges no el caso de todos lo vemos más tarde en los demás como son los invalides o los de retiro en el de retiro específicamente no tenemos ningún problema porque hasta lo podemos planear pero insisto cuando por alguna situación fallece la persona que es un caso fortuito no el de fallecer sino de cuando fallece entonces es donde se aplica aquí perfectamente el artículo 4 transitorio y vamos a lo siguiente ya se dio la situación como ya lo hemos visto en algún programa anterior que fallece y vamos a hablar del cónyuge hombre fallece el jefe de familia y evidentemente pues la esposa inmediatamente tiene necesidad de acudir a la clínica del seguro social para iniciar su trámite de la pensión presenta la papelería que le pide que es muy simple básicamente son actas de nacimiento matrimonio defunción curva comprantes domicilio cosas muy simples de cumplir el seguro social le acepta su solicitud de pensión debido a eso y cuál es el siguiente paso a seguir estamos hablando de un trabajador que está dentro del ámbito de las dos leyes quiere decir que inició a laborar antes del 1 de julio de 1997 a las dos semanas licenciado Salais le manda llamar el seguro social para que haga su elección de régimen que es principalmente lo que nos establece el artículo cuarto transitor quiere decir tenemos un documento en donde el seguro le dice en este caso el beneficiario que es la viuda que puede elegir entre estar bajo el amparo hablamos de la pensión bajo el amparo de la ley del 73 que ya está derogada o de la ley actual que es del 97 alguna de las diferencias principales es que si elige la ley anterior todos sus trámites lo tiene que hacer directamente en la clínica que le corresponda pero si elige la ley actual todos sus trámites lo va a tener que hacer en una institución autorizada por el gobierno federal para que lo realice y que puede ser un banco o una aseguradora hasta ahí vamos bien si nos estamos explicando ok entonces que sucede llega la persona a su clínica y le dicen elección de régimen entonces el artículo es muy claro y nos dice que el IMSS está obligado a calcular cuánto le tocaría de mensualidad si elige la ley del 73 o la ley del 97 entonces la persona va a checar su documento de elección de régimen y tendrá necesidad de elegir ok si te parece vamos a hacer una pausa y continuamos para no detenernos y no pasar el comentario así a la ligera ok desde la sociedad continuamos para no detenernos